¿Cómo consigo acumular muchísimas gemas totalmente gratis en Clash of Clans? ¿Y cuánto me demoré acumulando las gemas necesarias para maximizar mi aprendiz constructor en una de mis aldeas? ¡La veremos en este video! ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Joe McDonuts y el día de hoy con un video un poco diferente donde haremos un speedrun para maximizar el aprendiz constructor y mostrarles a ustedes cómo es que yo adquiero tantas gemas en mis aldeas para avanzar más rápido en Clash of Clans. Y es que muchos de ustedes piensan que por ser creador de contenido me llueven las gemas y que todo el progreso en mis aldeas es a punta de dinero. No falta el troll que dice Joe, es que para ti es muy fácil porque todo te lo gemeas con dinero. O Joe, tú eres mero gemeo y pay to win. O la consabida, Joe, suenas como Gohan en el de Dragon Ball. ¿Qué? En fin, así que la idea de este video es mostrarles cómo es el proceso que yo hago en mis aldeas para maximizar mi aprendiz constructor y mostrarles el progreso día a día de una manera más detallada para demostrarles que yo no compro gemas y todo es ganado totalmente gratis. Así que toda esta historia comienza el 20 de junio tras la llegada de la actualización del aprendiz del constructor. No de todo se salió de control y todo el mundo comenzó a verse loco preguntando si se debe comprar o no este pequeño constructor porque muchas personas pensaban que no valía la pena o que era una estafa. Yo la verdad con mi aldeita de migrante y por razones que explico con más detalles en este video que les pongo aquí que les voy a dejar en el comentario fijado decidí comprarlo tanto en mi aldea principal como en mi aldea de migrante así que terminé prácticamente en la quiebra con este ayuntamiento 15 de migrante ya prácticamente rehabilitado porque decidí gastarme todas las gemas que tenía en mejorar el constructor aprendiz y fui capaz de subirlo a nivel 5 es decir me gasté 3500 gemas de un solo tirón quedando todavía a 3 niveles para llevarlo a su máximo nivel que es el nivel 8 ya subirlo más no podía y si quisiera maximizarlo me tocaría comprar gemas así que para efectos de contenido y obviamente diversión porque me encanta hacer estos videos tipo speedrun decidí que iba a hacer una carrera para ver qué tan rápido puedo ganarme 3000 gemas gratis en Clash of Clans para maximizar este constructor de modo tal que si sabemos cuánto tiempo nos demoramos en recolectar 3000 gemas exactamente podríamos calcular más o menos fácilmente cuánto tiempo te tomará reconectar a ti las 6500 gemas necesarias para maximizar este aprendiz constructor y para hacerlo aún más retador vamos a hacerlo obviamente como nos gusta sin gastar dinero es decir obvio no voy a comprar gemas en la tienda no voy a comprar pase dorado pues aparte del que tenía cuando decidí comenzar este evento para que sea un reto totalmente free to play y sea lo más difícil y representativo posible de jugadores como tú o como yo así que una vez llegué al nivel 5 del constructor me sobraban 115 gemas ya no podía subirlo más de nivel y así que para hacer este cálculo quería deshacerme de todas absolutamente todas las gemas que me quedaban así que tenía que buscar en qué gastarme exactamente esas 115 gemas así que puse a construir una trampa pequeñita y miré que podía gemear una mejora que estaba por terminarse en el laboratorio y con esta trampa pequeñita solamente tenía que esperar para gemear ambas cosas para sumar 115 gemas exactamente así que tras un cálculo de tiempo gemé la mejora y la mejora de la trampita y quedé totalmente en la quiebra cero gemas algo que nunca me ha pasado y ahí pueden ver el constructor que me quitó lo único que tenía de gemas así que desde aquí comenzamos esta carrera arrancando desde las cero gemas así que comenzamos primero eliminando estos obstáculos que tenemos en mi aldea principal y acelero mi base del constructor y elimino todos los obstáculos posibles y uff 32 gemitas ahí de primerazo comenzamos muy bien uff caja de gemas genial ya vamos 57 gemas y tengo algo en mi mina de gemas ¿cuánto tenemos ahí? ehh ahhh bueno solo una gema ok en fin ya son 58 gemas de primerazo obvio tenemos obstáculos guardados pero creo que comenzamos muy muy bien así que el siguiente paso era mirar que más íbamos a hacer para sacar gemas más rápido en esta aldea obviamente mi mina de gemas ya está a nivel 10 y acelerada y me acaba de dar otra gema y voy a mirar mis logros y oh sorpresa tengo un logro de 10 gemas por potenciar super tropas ya vamos 69 gemas yey tengo varios logros por hacer como el de leyenda de la liga de clanes que me ha dado 150 gemas podría considerar vender algunos objetos mágicos pero creo que es mejor pensar en eso después cuando esté cerca de lograr mi objetivo de las 3 gemas así que por ahora no toquemos los objetos mágicos ya en el día 2 no hubo mucho que hacer solo saqué 3 gemas de mi mina de gemas ya que mis constructores estaban todos ocupados y el único obstáculo que encontré en la aldea nocturna pues no me dio nada y así pasamos al día 3 donde reclamé 4 gemas de mi mina y me aseguré de activar la torre del reloj para ganar una gema adicional durante este día y limpie más obstáculos para un total de 90 gemas luego en el día 4 quite más obstáculos en mi aldea principal hice los ataques de la capital porque iba a usar las medallas de asaltos para ganar más gemas para un total de 104 gemas ya les muestro cómo se convierten medallas de asalto en gemas y siguiendo así en el día 5 quite dos obstáculos naturales nuevos más y me di cuenta que al día siguiente el mercado iba a cambiar de ofertas así que compré todas las pócimas de entrenamiento y de tiempo posibles 6 en total y las vendí a 10 gemas cada una vacía mi mina de gemas y con esto logré completar 163 gemas en total los siguientes días estuve reclamando gemas de mis minas porque mis constructores estaban ocupadas y no podía quitar obstáculos así que tuve que quedarme sentado unos cuantos días pero luego al desocuparse uno de ellos ya comenzando la semana número 2 de este reto pude sacar mi segunda caja de gemas y limpiar algunos obstáculos de mi aldea normal y de mi base de constructor lo cual pues al principio no quería hacerlo pero me di cuenta que también podía eliminar estos obstáculos de piedras que desafortunadamente no iban a volver a salir pero estaba desesperado por gemas así que decidí quitarlos y pues que puedo decir este es un speedrun de gemas y hay que hacer lo que tengamos que hacer para tener la mayor cantidad de gemas lo más rápido posible después de eso reclamé 10 gemas más de mi mina y logré 248 gemas luego en el día 12 ya tras haberse desocupado otro constructor quité varios obstáculos de mi aldea principal y en mi base el constructor y reclamé 18 gemas de mi mina y reclamé los premios del juego del clan reclamando 160 gemas de los premios y le vendía al mercader la pala y la runa de oro del constructor que me gané para un total de 546 gemas en total no lleva ni dos semanas y lleven la sexta parte de mi objetivo de estas 3000 gemas así que iba muy motivado que completaría mi objetivo pronto del constructor aprendiz al máximo también me aseguré de hacer los ataques de la capital del clan porque iba a seguir necesitando todas esas medallas para ganar más y más gemas luego en el día 13 de este reto me di cuenta que se iban a reiniciar las recompensas del mercader dentro de unas pocas horas de nuevo así que vendí las pociones que me había ganado con las medallas de asaltos de la capital para recolectar 60 gemas más y aparte de eso compré 15 anillos de muros que también vendí por gemas lo cual me representó en total 75 gemas más y luego retirando los obstáculos de mis aldeas tanto diurna como nocturna y con lo de la mina de gemas completé 713 gemas en total luego de esto pasaron 3 días y comenzó la liga de guerra de clanes y ahí conseguí mi tercera caja de gemas varios obstáculos en ambas aldeas para un total de 746 gemas aceleré mi reloj y luego conseguí 12 gemas más de mi mina de gemas y luego me di cuenta de que me faltaba poco para completar el logro de leyenda de la liga de guerra así que me lancé a atacar y tras anotarme un pleno reclamé 250 gemas para un total de ahora 1018 gemas a tan solo 2 semanas de haber comenzado este speedrun es decir vamos súper rápido luego en el día 19 comencé con 1029 gemas y limpié los obstáculos de ambas aldeas seguí vaciando mi mina de gemas para 6 gemas más y vendí las pócimas que eran más baratas para comprar con las medias de asaltos y logré reunir otras 86 gemas para un total de 1115 gemas seguí haciendo todo esto igual llegando al día 23 saqué 17 gemas de mi mina quité obstáculos vendí las pócimas que me podía comprar con las medias de asaltos de la última semana así que completé 1214 gemas y mirando mis logros me di cuenta que podía hacer el logro de amigo en apuros al completar 25 mil tropas donadas y vi que me faltaban solo mil tropas para donar más o menos así que me salí de mi clan y busqué un clan pide y vete para poderme poner a donar a lo loco eso sí antes de donar en estos clanes pregunté si había problema en que yo donara tropas ahí ya que pues el clan es pide y vete no entra y dona así que obvio hay que ser cortés y pedir permiso ahí me reconocieron como youtuber bueno al menos eso creo y me dejaron donar algunas tropas aceleré mis cuarteles con una pócima de entrenamiento para poderle sacar más rápido y poder donar mucho más ese día y con todo esto llegamos al día 26 de este reto al otro día seguí donando y donando y pude donar casi 500 tropas y completé el logro de chozas destrozadas por 100 gemas más y aparte de eso pues lo de todos los días quitar más obstáculos sacar gemas de mi mina de gemas acelerar la aldea nocturna para mayor rendimiento y con todo esto llegué a 1328 gemas terminando el día 26 posteriormente ya en el día 29 tras unos días de haber estado ahí en ese clan donando y donando pude lograr el logro de amigo en apuros para 250 gemas más y luego de eso seguir limpiando mi aldea bendí todas las pociones que tenía acumuladas en el pase de plata de los desafíos de temporada y vendí las 3 pócimas de entrenamiento y las 3 pócimas del tiempo que iba a comprar con las medias de asaltos de esa semana y luego también seguí limpiándome al día y ya con todo esto llegué hasta 1735 gemas en poco menos de un mes es decir una cosa increíble luego en el día 31 me salió otra caja de gemas estoy viendo que más o menos sale una caja de gemas a la semana esto ya era como la número 4 o la número 5 y retiré otros obstáculos reclamé 20 gemas adicionales del logro machacamorteros para un total de 1800 gemas llegando al 60% de este reto la semana siguiente se renovaron las ofertas del mercader razón por la cual aparte de limpiar mis obstáculos compré las 3 pócimas del entrenamiento y las 3 pócimas de tiempo que iba a poder comprar con las medallas de ese fin de semana para borlerlas a vender por gemas y aparte de eso reclamé premios del pase gratis y otros objetos que pude vender por 50 gemas adicionales y con todo esto ya estaba por encima de las 2000 gemas a poco más de 5 semanas de haber comenzado ese reto y con todo esto pues que ya se vuelve repetitivo pues llegamos al día 43 de esta misión donde completé de nuevo los asaltos de la capital con el cual me dieron 1200 medallas en el clan de suscriptores las cual pude usar para comprar las respectivas pócimas del mercader y las vendí por 60 gemas más pero no solo eso sino que también estaban pendientes los premios de los juegos del clan los cuales venían con una pala y muchas gemas de las cuales me dieron 160 gemas adicionales después de eso limpié mi aldea saqué las gemas de la mina de gemas y rompí como la sexta caja de gemas para un total de 2322 gemas así que con todo esto pues ya llegamos al día 46 que es el último día de este reto donde aproveché que Supercell empezaba la nueva temporada dentro del juego así que pude entrar y reclamar 100 gemas gratis que ofrece al inicio de esta temporada totalmente gratis y de paso una pócima de constructor pues que tampoco me queda mal luego de esto regresé a mi aldea reclamé estos premios gratis y llegué a 2400 gemas luego de eso limpié los obstáculos de la aldea diurna y nocturna y también saqué 18 gemas de la mina de gemas además me puse a hacer los ataques de la capital para ganar las respectivas medallas de liga que convertiría en gemas de nuevo y luego al ver que me estaba aproximando a mi meta decidí vender los objetos mágicos que la verdad me sobraban así que vendí una runa de oro y una de la base del constructor y 5 palas que tenía acumuladas desde hace mucho tiempo y con todo esto terminé con 2803 gemas adicional a esto reclamé 35 gemas adicionales por el desafío del inicio del mes y la pócima que traía con ella quedando en total con 2838 gemas la verdad mucho más rápido de lo que pensaba así que analizando y viendo muy bien lo cerca que estaba mi meta de las 3000 gemas decidí lanzarme con el todo por el todo y reclamar las dos pócimas de entrenamiento que tenía en mi pase de plata de la nueva temporada y vender las pócimas que también me sobraban de la base del constructor pócimas de entrenamiento con todo esto llegué a 2998 gemas así que decidí apostarle a aquel último obstáculo que me quedaba en mi base del constructor y que ojalá me diera las dos gemas necesarias para llegar a la meta así que le dije a Otto que retirara este obstáculo y me terminando 6 gemas quedando en 3000 4 gemas a tan solo 46 desde haber comenzado este increíble reto es decir en menos de 7 semanas la verdad me pareció increíble haber obtenido en todas estas gemas tan rápido así que inmediatamente me fui a donde me aprendí es constructor y completé los últimos 3 niveles de mejoras gastándome las 3000 gemas para maximizarlo y tener este increíble acelerador de constructores al máximo terminando de hacer la inversión total de 6500 gemas que estoy seguro que me van a servir para terminar de avanzar esta cuenta secundaria mía y ya las gemas que gane de aquí en adelante pues ya las podré gastar en lo que quiera al duende constructor en decoraciones en algún otro equipo que no tenga y entonces haciendo una aproximación 146 días me hice 3004 gemas podría hacerme 6500 gemas para comprar el aprendiz constructor y llevarlo al máximo en aproximadamente 99 días haciendo la proporción lo cual equivale un poco más de 3 meses de ahorro máximo de gemas así que ahí lo tienen muchachos gracias por ver hasta el final este speedrun de gemas recuerden código yo en la tienda suscríbanse y like y chao 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 chao